Manu, una serie importante, una victoria importante para arrancar la mañana. Sí, bueno, gracias, felicito a todo el equipo, a la que buena serie, linda, divertida, peleada al final con el auto, ¿no? Porque veníamos todo el tiempo al límite, por lo menos en mi caso, y bueno, quería ganarla, pero tampoco quería perder todo y no venía con el mejor funcionamiento. Así que, bien, quería poder, de haber ganado la serie, la primera para nosotros con este auto, y ahora pensar en la final, hay que ver qué pasa en el resto de la serie y lo recuerdo. Una historia que también un poco se comparte con Marcelo, con quien pudiste también conseguir la punta en el inicio, y que bueno, le pudieron cuidar mutuamente de lo que podría ser el ataque de Rossi sobre el final. Sí, no, creo que no nos regalamos nada, o sea, yo hice la maniobra, él intentó que no lo pase, y lo pude pasar, y después corrí al límite. Como compañero de estructura, ¿no? Como compañero de equipo, en esta categoría, solo son dos pilotos Toyota, el resto, son dos compañeros de estructura, cada uno tiene sus necesidades. Tengo un gran relativo marco, el tiempo correcto, y ahí siempre corre de forma correcta, pero bueno, nada, después cada uno va por lo tuyo. ¡Felicitaciones, hermano! Sí, gracias. ¡Felicidades, hermano!